Día Día Es el raster Desde Tijuana, Michoacán Con el 643 Yeah, yeah Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me chingado dos de fresas Me encanta la cerveza, la yes que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me chingado dos de fresas Me encanta la cerveza, la yes que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Cada mano arriba, cada aplauso de mi gente Cada muestra de su apoyo en la tarima se siente Cada vez que en mis manos yo tengo un micrófono Le demuestro al que me escucha que yo lo hago por pasión Pum, pum, chacalaca, yeah, rap al stream Desamor hasta Tijuana va rolando este hit Tanky roll a la derecha como porro de shit Esto es rap para reales, falso, suck my dick Alright, motherfucker, aquí no hay bitches ni money Aquí tenemos rap pegajoso como el Tommy Brindamos con caguamas, son las cubas de Tony Sonando en las bocinas, puro rap del bueno homie Por eso vamos firmes de Tijuana a Michoacán Sector con el biraster y en la base el beat bang Keep it real, motherfucker, te lo dice el pinche one Y los rapes de moda como vienen se van Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes, que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes, que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Tengo un pincho morgen y yo mismo me soporto Una cosa es lo que soy, otra cómo me comporto Me viene valiendo verga compas y le caigo gordo Le paso por enfrente con un gallo y me hago el tordo Habla yo rapeo, tú también pero bien feo Con flow seso y me trijeo, facilito los mequeo Yo estoy mirando el camino, es por eso que no los veo Yo quiero dejar un récord pa' ustedes que es el trofeo O mando la rap sacan la guisa tiba, con una genita comparto saliva Los vidrios arriba, si nadie mira, si mato la gena andole más vida Siempre se me olvida que chingados paso ayer Pero tengo unos recuerditos con el logo de un hotel Que no ves, que eres re, si aquí lobo somos tres En la calle aprendimos trucos, no jugando San Andrés Cuatro y diez, me dice, ya la cone me lancé Las chavalas se ponen entre el puño y la pared Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio, me chingados dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio, me chingados dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Estilo me sofra, letal como cofra Ya sabes papá, el que dirige la obra Soy el que te enseña hijo de perra y no te cofra Michoacán, Tijuana, fumando verde rana Cuatro pinches locos de la chompa bien insana Si quiere pedo perra, aquí brincamos como rana Puro puto psiqui, del casco bien paniquis Caguama en la mano y bien planchados los dikis Así que no le mueva a J si no la levanta Y a mí el pinche flow, no me lo trajo santa Aquí sobra garganza, retoña como planta Rimas pa' tu chompa, como modelo santa Hierba mala, aquí nunca muere Si anda de bocón, espera que me entere No la sigues pelando, por más que vociferes Habla lo que quieras, si nos tocas te mueres Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes, gay, rayas, el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes, gay, rayas, el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Somos una especie de asesino en serie Sueltos al interperie, por lo tanto nos damos a la tarea De bajarle a tu marea, así que párele a su bla bla Que no dice nada, porque muerto el perro Se acabó la rabiada, date cuenta Tenemos rienda suelta y manejamos clase En base de poner la frase y no darte la chance Que por la derecha va mi rebase No va a percatarse mi compa con ver que voy Rápido como pilota de NASCAR, todo lo tuyo le llamamos Vasca No tiene casta, basta de tu farsa, maje No puedes contra Schumacher, alias el naive Ni con B-Raster, el estilo no lo compras Ni con Mastercard, mejor no te dediques a rimar Va todo por todos los santos y los altos mandos del hip hop No estás en el top y no tienes el punch No te queda de otra que ser un copión Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Entro como un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes que rayas el mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan Un ladrón por la ventana en tu cabeza Cantando para el barrio me he chingado dos, tres fresas Me encanta la cerveza, la yes, que hay rayas en mesa Solamente yo y los míos, los demás no me interesan